Yo nací en Costa Rica Traigo una salsa que pica Para tocarle a las ticas Y está rica, rica de verdad Óyeme, hermano del alma Dame el sabor con la palma Es sabrosa de verdad Y hay que cogerlo con calma Escúchame, Costa Rica Traigo una salsa muy rica Y ya viene con sabor Pues ya la van a escuchar Anda, patiza Pica, pica Carrica Ven, ven, ven Ave María, velepa De azúcar Ay, pregonando voy la salsa Porque vengo con salsa y sabor El guaragón que tiene lo mejor La salsa que tiene pica pica Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al fregolero Ay, la rama del tabarindo Se encuentra con la del coco Mamá, mamá, mamá no quiere que me case Y mira que yo no estoy loco Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al fregolero Sobre la tapia y tejada Su pétalo suave se agita La linda guaria morada Flor de mi Costa Rica Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al fregolero ¡Oh! Dame el sabor que me encanta Y enséñale al fregolero Y enséñale al fregolero Y enséñale al fregolero Y enséñale al fregolero Si me estoy loco Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al plegonero Señor plegonero, señor plegonero No le toques el sombrero Mira que acabando voy Ahora la salsa que matiza Ya se va con tu salsa y sabor Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al plegonero Ateza